¡Suscríbete al canal! 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 Para la triple manía, vean nada más como se está creciendo Eso, que banquete Las rivalidades se acrecentan, sobre todo esta Entre los bizarros, la secta Aparca el ejército triple A Este es un movimiento que tiene Perfectamente estudiado Escoria Bizarro escoria, bizarro Billy, bizarro Cibernético Que bien le entiende Esta escoria, todo a cibernético Ya por algo tantos Pero tantos años juntos Y que bien interpreta la lucha Los bizarros, son gigantes del cuadrilátero Eso si hay que decirle, pero la secta La secta Está de regreso Con estos grandes movimientos, Drago, Drago, Drago Para clavarle esas patadas También Drago, estaba esperando Esto, esto, para que viniera Un chispazo, para que viniera la genialidad Y ahora castigando a Billy Y que pasa con Cuervo Que fortaleza, además como ha crecido Muchísicamente y la ubicación Que tiene, hay que decirla De este Dark Oz Que es un luchador con una fiereza Una fuerza Una recuperación Y aquí está el resultado No se olviden ustedes que estamos de regreso Después de unos instantes Triple A sin límite en Zacapuáxtla A través de Televisa Deportes Esto es Secta contra Bizarro Bien, estamos de regreso en Zacapuáxtla Con la lucha libre Triple A Cuando el regreso ya De Drago Y de sus compañeros Bien agresivos hasta el momento Tiro quebradora Para castigar ya Dark Escoria Vimos amenazante también A Drago con una silla Quería acabar con Billy el malo Está enojado Escoria Recuerden ustedes que estamos El próximo sábado 14 de mayo 21 horas Auditorio Municipal Tampico, Tamaulipas Electroshock El Zorro, La Parca Y una playa de grandes estrellas Nos vemos entonces El 14 de mayo 21 horas En Tampico Auditorio Auditorio Municipal Los sinodales que tiene enfrente Son Lo que necesita para crecer Bien Por este enfrentamiento Contra los bizarros Vamos a ver si sale Librado de él O no Billy el malo Lo quería, no puede Dark Os ganar En una salida de bandera Que le favorece A Billy el malo Billy el bizarro Billy el traidor Billy el de cuidado ¿Qué pretende hacer aquí Dark Os? Simplemente Ah, qué impacto tan tremendo De rodilla La rodilla será estrella Sobre el rostro Billy el malo Queda noqueado Fuera del cuadrilátero Que manden ya Las asistencias médicas El cuervo Espera también su turno Drago es el que se atreve Vamos a ver Aquí en reta cibernético Bueno, eso se llama valor Llegaron las asistencias médicas No, van a regresar A Billy Ya estaba Dark Escoria Listo Da las instrucciones De May May Mira Escoria Mira Escoria Lo que presenta Simplemente es impactante La personalidad Y la forma de ir Dice yo Aquí estoy Sí señor Y cómo no Y cómo no Estás bien puesto Ahora sabe que le conviene Luchar A este ritmo Cambiar todo Pero Drago no Drago tiene que ir por él Se quita Inteligentemente La Escoria La Escoria Quiere ir nuevamente Billy Boy Y ahora vean con este Super Drive Azotándolo de frente Sobre la plataforma Escoria Tiene que salir Responde también Billy Boy El público se apasiona Billy Boy Vean ese rostro Está molesto No le salió su respuesta Es que es molesto Estar escuchando al público Que te recrimina Cuando estás inspirado Luchando Tiene la razón Billy Boy Contra las cuerdas Ahí está la salida Para Drago Sí o no Aprovecha para dar Este mortal Enganche japonés Vámonos al otro extremo Que está amenazando Drago Viene simplemente Para hacer una gran 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 Big Splash Para afuera Enganchando a su contrincante Desde las alturas Está Cuervo Cuervo Vuela Y atrapa a Billy Boy Cuervo 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 Qué grande eres Cuervo Vámonos Se llamaba Pero mira nada más Billy Billy le cambió todo Le cambia todo finalmente Pero alcanza a zafarse Cuervo Bueno pues Impactante lo que estamos viendo Una lucha Que la moneda Está en el aire Muy dividida Esta lucha No se carga Para ningún lado Drago puede ser Puede ser el chispazo Y puede ser la genialidad Aquí Oz dice Que lo lleven a las alturas Dice Déjamelo tantito Déjamelo Y aparece con estas patadas Para que puedan ser Puedan considerarse definitivas Pero no Lo dicho Está parejo esta Porque ahora Jesús Uñiga Viene Cibernet Ahí está Cibernet Aplicaba un Spear Patadas voladoras Desde la esquina Con Drago Le falta el respeto Al Rey Bizarro Escoria lo lleva En Power Bomb Ahí está Se acabó Se acabó Drago Permíteme reírme Permíteme reírme Se acabó Hombre Tiene más fiereza Que nunca este Drago Mira y va por él Esto sudo Drago No se deja vencer Así tan fácilmente Tirante dice Venga Venga Todo bien Lo baja Y ahora Y ahora quién está En malas circunstancias ¿Quién? Dark Escoria Pero no hay problema Está Billy Boy Cuidándole las espaldas Ese ha sido el trato Aquí si hay Compañerismo Se cuidan las espaldas Unos a otros Los bizarros Por eso van a llevarse La victoria Al menos eso es lo que planean Es ahora Drago Azotado con este Body Slam Y cuidado Lo iban a entretejer Lo iban a castigar Lo iban a rendir Pero se apareció Su padrino Oz Escoria Y familia Para defender a Drago Oye Qué ritmo Qué ritmo Tiene esta lucha Y mira Aquí vemos nuevamente Por enésima ocasión A este Oz Oz que tiene esta fuerza Y además Es un gran físico Bien trabajado La fortaleza Y el público Corea Aquí en Zacapuazla Todos los embates De la secta Ahí Ni tardo Ni perezoso A esta velocidad Girar Le alcanza Todavía el tiempo Para girar Y que se le entregue Este público Cibernético Sabe que está Casi casi Desfalleciendo Cibernético Sabe cómo manejar La lucha Y cómo hacerle Pero ahora lo castiga Este Cuervo Bien responde Cuervo Es Cuervo Ahora su oportunidad Va contra Cibernético Sale en un tope suicida En una saeta Que da de verdad Miedo Drago responde Y ataca Por la espalda Escoria Y ahí tienen ahora Esa proyección De frente Para castigar El cráneo Llevárselo Al knockout Lo deja Noqueado Ahí está En un super dry 450 Se acabó Se acabó Se acabó Drago Drago La vuelve a hacer La hizo en Pachuca Ahora la hace Se acabó Así la Se queda con el resultado Mucha tenacidad Mucha fuerza Bien amalgamados Bien amalgamados Por Cuervo Y por Oz Se llevan Una victoria merecida En un double spear Castigaban así Al rey bizarro En un momento De gran destreza Fortaleza Y también coordinación Que forma Que forma de desvirtuar El resultado Y salirse por la tangente Bueno para seguir atacando Pero sabes que Hay que reconocer El trabajo De la secta Porque es Es sorprendente Mira Drago Y eso No lo quiere ver Cibernético Drago Rechazó la oferta De su vida Al irse con el grupo De la parca Y abandonar Así a los bizarros Como a otros grupos Que le propusieron En Pachuca Pertenecer A algo de calidad Ahí tienen ustedes Este mortal espléndido Girando sobre su propio eje En un drive 450 En un big splash Sensacional Regresamos Ahí estaba La derrota De los bizarros Pero no importa